Un cordial saludo, hoy es 11 de octubre del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. En este video vamos a estar hablando de la recién formada Tormenta Tropical Carl que se ubica hacia el sur del Golfo de México y este sistema representa interés para sectores del estado de Veracruz, así que es importante que las personas que vivan cerca de la costa en Veracruz estén atentos a este pronóstico. Así que para sorpresa de muchos, durante el día de hoy lo que era el Inves 93L encontró condiciones favorables para fortalecerse en la Tormenta Tropical Carl y un avión que se investigó la zona y encontró vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora o 65 kilómetros por hora y también una circulación definida en bajos niveles de la atmósfera, lo cual fue suficiente para que el Centro Nacional de Huracanes designara a este disturbio como una tormenta tropical. De hecho el origen de esta tormenta tropical tiene que ver con parte de la energía que dejó los remanentes del huracán Julia que cruzaron sobre Centroamérica y el sur de México y una vez llegaron a la región de la Bahía de Campeche lograron formar un nuevo sistema, lograron formar una nueva baja presión que dio paso a la formación de este ciclón. Uno de los factores que ayudó a la formación de este ciclón es la geografía de la Bahía de Campeche que ayuda a la formación de circulaciones y usualmente el desarrollo ciclónico suele suceder de una manera rápida. Afortunadamente las condiciones no estarán muy óptimas para que este sistema se fortalezca mucho, sin embargo sí puede dejar fuertes aguaceros a lo largo de regiones de Veracruz y algunos vientos en ráfagas de fuerza de tormenta tropical entre el jueves y sábado de esta semana. Así que el pronóstico indica que este sistema se estará moviendo muy lento durante los próximos días a través de aguas del Golfo de México y que para el jueves una alta presión debe de fortalecerse en regiones del noreste de México y estará ayudando a que este sistema tenga una trayectoria hacia el suroeste llevándolo sobre sectores de Veracruz entre el viernes y sábado. En la siguiente imagen podemos ver el desarrollo de esa alta presión sobre el norte de México y esto estará obligando a que la tormenta tropical Carl se mueva sobre el estado de Veracruz y además se anticipan fuertes vientos cortantes desde el oeste sobre esta región lo cual debe de mantener a este ciclón como una tormenta tropical débil durante los próximos días. Es por esto que los modelos especializados en intensidad vean que todos ellos lo mantienen como una tormenta tropical débil y se estima que en su intensidad máxima tendrá vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora o 80 kilómetros por hora antes de llegar a Veracruz. Aquí tenemos también el pronóstico de los modelos especializados en trayectoria y vean que hay buen consenso en que por lo menos durante las próximas 24 horas la tormenta tropical Carl mantendrá una trayectoria hacia el noroeste para luego tomar un giro hacia el oeste suroeste y llegar a sectores de Veracruz entre el jueves en la noche y el sábado en la mañana. De hecho el Centro Nacional de Huracanes en su primer pronóstico en relación a este ciclón mantiene este sistema como una tormenta tropical débil y marca que su centro de circulación debe de estar acercándose a la costa de México durante horas de la madrugada del viernes y llegando como una tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 80 kilómetros por hora. También vea que se está emitiendo una vigilancia de tormenta tropical para algunos sectores en Veracruz entre Jalapa y Poza Rica y pueden ver que se proyecta que estará llegando cerca de la ciudad de Martínez de la Torre en horas de la mañana del viernes. Así que las buenas noticias es que las condiciones no estarán favorables para que este sistema se fortalezca en un huracán. Sin embargo puede generar bastante precipitación e inundaciones a lo largo de gran parte del estado de Veracruz y los residentes de estos sectores deben de estar atentos a los boletines durante los próximos días. También hay mucho consenso entre los modelos. Por ejemplo aquí tenemos el modelo americano que para el próximo jueves en la noche tiene una tormenta tropical débil acercándose a sectores de Veracruz. También tenemos el modelo europeo con un pronóstico muy similar una tormenta tropical débil moviéndose hacia el suroeste y llegando a regiones de Veracruz entre el jueves en la noche y el viernes en la mañana. Así que nuestra preocupación más grande en relación a este ciclón es que ese lento movimiento podría causar inundaciones a través de sectores de Veracruz y los últimos estimados de lluvia acumulada tienen cantidades de lluvia acumulada que puede sobrepasar los 500 milímetros de precipitación pero al momento esa lluvia parece ser que estará cayendo sobre aguas del Golfo de México. Sin embargo es importante que estemos atentos en caso de que suceda algún cambio en la trayectoria que pueda dejar mayores acumulaciones sobre tierra. Así que por el momento el modelo americano durante los próximos tres días tiene acumulados de lluvia entre 60 a 80 milímetros de precipitación y con acumulaciones que pueden exceder 150 milímetros sobre sectores de la bahía de Tejuatepec. Así que también las personas que vivan en los estados de Guerrero y Chiapas deben de estar atentos ante la posibilidad de fuertes aguaceros durante los próximos días. También otra posibilidad es la que muestra el modelo europeo que tiene acumulados de lluvia que pueden sobrepasar los 200 milímetros de precipitación en sectores del centro y del sur de Veracruz y específicamente cerca o sobre la ciudad de Veracruz y Jalapa. Así que es importante que si usted vive en sectores de Veracruz desde la ciudad de Tampico hasta la ciudad de Veracruz, Córdoba, Jalapa y Tijuana deben de estar muy atentos ante la posibilidad de inundaciones durante los próximos días. Bueno pues eso es todo por el adelanto de la noche de hoy. Durante los próximos días los mantendré informados sobre cambios que puedan suceder en este pronóstico y mientras tanto para que usted no se pierda ninguno de los vídeos que estaré grabando los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para suscribirse vaya a la parte de abajo de este vídeo al botón rojo que dice suscribe o suscríbete, dele clic y luego dele clic a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. También puede suscribirse dándole clic al enlace que comparto. Bueno pues espero que todos pasen una buena noche será entonces hasta luego. Chau! Chau!